Las autoridades policiales de Clearwater en Florida informó que un hombre de 24 años identificado como Logan López mató a su madre en la noche del sábado 16 de julio después de haber planeado el cruel asesinato durante todo un año. Los agentes atendieron a un reporte poco después de las 5 de la tarde del sábado luego de que una vecina oyera a una mujer gritando pidiendo ayuda en un apartamento cercano. Según un comunicado del departamento de policía de Clearwater, publicado en Facebook, reportó Newsweek. Cuando llegaron al sitio encontraron a la víctima Maribeth López, de 53 años, muerta, cotó WTSP. El departamento policial indicó que un hombre en la escena del crimen, Logan López, le confesó a la policía y posteriormente a los detectives de homicidios que había matado a la mujer, quien era su propia madre.